Esta maravillosa planta, bajo su humilde apariencia de hierba sin importancia, oculta nada menos que la panacea de la medicina y de la alimentación natural. La portulaca, que así también se le conoce, ya fue usada desde antiguo, llegando a emplearse en la cocina. Hoy todavía tenemos constancia de que en países como Francia, en algunos lugares se considera un excelente alimento, llegando a cultivarse y venderse en los mercados. Pero la portulaca destaca por su resistencia y adaptabilidad, encontrándola en todo tipo de lugares y suelos, lo cual viene a indicarnos que si la tomamos de algún modo, obtendremos esa capacidad de ahogante y resistencia que tanto se necesita hoy. Y es que, sus altas cantidades en vitaminas, minerales, betacarotenos o aminoácidos, hacen que esta pequeña planta sea considerada el superalimento del siglo XXI, que además es ayuda eficaz contra la anemia, la debilidad, el cansancio o la fatiga crónica general. Pero no solo si queda ahí, también podría mejorar la circulación sanguínea y el sistema cardiovascular, y todo debido a su alto contenido en omega-3, siendo también ayuda eficaz para combatir el colesterol. Más, como ocurre con otras plantas poderosas, se ha comprobado que la verdulaja tiene la capacidad de reducir los niveles de glucosa en sangre de forma espectacular. Y especialmente si lo combinamos con buena alimentación y con otros remedios como el agracejo, la canela o el controvertido ácido lipoico. Pero, por si fuera poco todo esto, su alta cantidad de mucilajos la hace muy interesante como la sante, facilitando la secreción de enzimas por el hígado, con la consiguiente depuración y mejora de la salud general. Pero, terminaremos diciendo que también contiene componentes como las betalainas, las cuales son unos poderosos antiosilantes, que estabilizando a los conocidos como radicales libres, podrían iniciar en nosotros un proceso de rejuvenecimiento físico, mental y espiritual. Hasta el próximo vídeo, amigos.